En la mañana que bajamos por primera vez el EROB, estaba nerviosa. Era casi como cuando iba a la escuela, ¿no? Tenía un examen. Había zonas rocosas, otras con sedimento más fino, conchillas, y sectores de sedimento oscuro, prácticamente casi negro. Incluso encontramos muchas burbujas, algo que no esperamos ver. El valle no era homogénea. Yo siempre estudié los cañones de forma indirecta, ¿no? Con la batimetría, con la sísmica. Estudiar de forma indirecta simplifica o te hace pensar que las cosas son más simples. Y cuando las ves, te das cuenta que la naturaleza es mucho más compleja. La presencia real de estos cañones, nosotros, por supuesto, la imaginábamos, pero ver con tanto detalle nos permite tener exactamente la geografía, digamos, dónde está la parte más profunda del cañón, dónde están las paredes, cómo eso se relaciona con las corrientes que estamos midiendo, con las estaciones que vamos haciendo a lo largo del eje del cañón. Nos sigue sorprendiendo muchísimo. Es impresionante la cantidad de fitoplancton. Hemos podido hacer estaciones muy cerca, donde hemos podido ver la riqueza, la biodiversidad muy alta también. Organismos predando sobre otros en tiempo real y también interactuando con el zooplankton. Las muestras vinieron muy cargadas de organismos, una abundancia enorme de organismos. Inmediatamente verlos, cómo se mueven, los colores que tienen. No solo es muy lindo, sino que es muy bueno para la identificación de los organismos y ver cómo son realmente. Cuando lleguemos, todas estas muestras que sacamos de sedimentos y volúmenes de agua para el pH, por ejemplo, para el fitoplancton, el zooplankton, tenemos que llevarlas algunas en frío y luego se analiza en laboratorios. Y todo lo que es dato digital se procesa, se hace un análisis, un control de calidad. Para luego poder interpretarlos y ahí juntar todo. Nos llevamos toda esta información a nuestro lugar de trabajo y se van a abrir nuevas líneas de investigación que van a incluir todos los grupos y subgrupos de trabajo que hubo acá. O sea, vamos a estudiar el mismo lugar con diferentes enfoques. Un montón de preguntas nos llevaron acá y nos llevamos más preguntas. El océano no sabe de geología, química, física o biología. El océano funciona como un todo, como un sistema. Y así hay que estudiarlo. Acá vemos la respuesta. La vida latiendo en los cañones submarinos. La vida latiendo en los caños. Gracias.